Bueno y seguimos con más de Prende la Tele Ya sabes, siempre te lo he dicho Aquí hay de todo como en farmacia Trándulas, noticias, música, artistas Muy pero muy buenos artistas De renombre internacional Como es el caso del maestro Adolfo Olivares Muchas gracias por ser el partido Estar acá en Prende la Tele Promocar programas en Prende la Tele Bueno, muy contento, gracias por la invitación Bueno Adolfo, un artista Que ha dejado el nombre del Ecuador en alto Hoy acá pues la siguiente canción Que vamos a tener Ante Ecuador Que tiene un reconocimiento especial en España Sí, definitivamente este año El Corazón Insisto Que se te va a organizar Morte de 2013 Porque tenía un primer Porque son ya Una radio televisora Llamada Canal Blouse FM Entonces En primer año Participamos en el género de Sasa Porque tiene algunos géneros Y tuvimos los ganadores En el número de Ecuador A nivel internacional Una gran presentación del tema En España En Europa Y en muchos países Acá europeos Y satisfacción Para mí Y para Que fue mi primer hijo Si puede decir musicalmente Dentro de la salsa Y bueno Acá le puedo Que se diga Bueno Adolfo Olivares Más conocido como El ciclón de la salsa Gran trayectoria Y sobre todo Gran música Gran ritmo Que le pondrá esta mañana Aquí en Prende la Tele Vamos a bailar señores No se que paso Solo se que llego Llegí en la migrida No se que paso Solo se que llego A sanar mi seriedad, y es que lo imaginé Ser tan afortunado, porque llegaste tú Y entera con tu amor borraste mi pasado No sé qué pasó y cuando menos pensé Entraste en mi camino, así que sucedió Cuando un beso tú andaste en mi destino Es que tu luz llegó, rayándome la calma Y si cuando el dolor, las dudas y tristezas Cabear en mi alma, si eres tú Para cambiar mi vida La ilusión, la dicha se alegría La pasión, mi alma que no miente Déjame demostrar que soy orgulloso Desde hoy y para siempre Y es que llegaste tú Para cambiar mi vida La ilusión, de dicha se alegría De una pasión Y una para que no miente Déjame demostrar que soy orgulloso Desde hoy y para siempre Nuestro amor es así En pura y natural La fuerza en este mundo Y una para que no miente Y una para que no miente Y una para que no miente Mi vida Llega una solución De dicha se alegría Y la cual la acción Y una para que no miente Y una para que no miente Es que llegaste tú, cariño mío Y con tu amor, lo que está en mi destino Para que darte amor, mi vida Llegaste, llegaste y te esperaba Antes de ti, mi vida no era nada Para que darte amor, mi vida Déjame demostrarte Que el modelo de con el concierto Que voy a amarte Y con tu amor, lo que está en mi destino Para que darte amor, mi vida Llegaste tú, tanto te amo Vida a un día, juro que eres feliz Por el riesgo de tus días Para que darte amor, mi vida Llegaste, llegaste y te esperaba Si el tiempo que la guardo para vernos Ayer la eternidad, yo te sigo enamorando Y de nuevo, el sitio de la salsa Llegaste, llegaste y te esperaba Llegaste, llegaste y te esperaba